¿Cuál fue el secreto de que se pudiera todo no tan fácil, digo, pero de buena manera en el árbol? Bueno, hola. Pucha, siempre agradecido de la Liga Chilena, porque también del club de Universidad Católica que me dio la oportunidad de poder debutar y también en la Liga Chilena. Y gracias a Dios, gracias a la Liga Chilena me pudieron llamar a la selección, convocar y nada, llegué al club en Norwin, me recibieron súper bien los compañeros, me impresionó todas las instalaciones, el ambiente que había y en especial las canchas me sorprendieron muchísimo y eso yo creo que me ayudó mucho a adaptarme rápido.